Pues todo le critican al presidente. Todo le critican al presidente y por eso en la mañana entró con esta frase, porque sí, bueno, no nos habíamos dado cuenta ayer que estábamos dando parte de lo del sismo el día de ayer, de qué manera se desvió la conversación de una forma tan absurda hacia una imagen que fue uno de los reportes que dio el presidente donde lo dio en una oficina que no era suya, ahí lo estamos viendo cuando habla con Luis Cresencio Sandoval, y de pronto la conversación en redes sociales se convirtió en qué cosa el desorden de la oficina del presidente, o sea, no en el reporte, no en lo que si había impactos del sismo o no, o sea, lo importante es o no, esto se convirtió en el centro de la conversación, una cosa que me parece inaudible. Sí, la parte estética que les encanta a los conservadores, un peñanito bien peinadito con su gel, con su moco de gorila, y no les importa el fondo del asunto. Y en este caso, pues también el presidente responde de una manera, me parece, bastante inteligente, y recuerda al gran Carlos Monsiváis, este escritor que también tenía un escritorio desordenado, y sus gatos, uno lo iba a entrevistar y saltaban como 10, 12, 15 gatos, es verdad, pero con una capacidad mental impresionante, un hombre que tenía muy bien ordenadas las ideas, desordenado, sí, su escritorio, pero dice el presidente, eso es lo que importa, la sustancia, y recuerda su relación con Carlos Monsiváis, cómo le aconsejaba para ciertos discursos, pero pues sí, en efecto, se van los conservadores por la parte estética más que por el fondo del asunto, porque pues no les calienta ni el sol, ¿no? No, 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 no les calienta ni el sol. Vamos a ver parte de lo que dijo, respondió el presidente esta mañana al fenómeno que se dio el día de ayer por esa imagen, y también lo que dijo muy amorosamente de Carlos Monsiváis. ¿Qué es lo que dijo? Y bueno, yo digo, estoy ahí y sacan, miren, el desorden. Y además también cuando uno escribe, cuando uno tiene mucho trabajo, pues tiene unos papeles. Yo recuerdo, y salió una foto que es muy ilustrativa, de lo que era Carlos Monsivar, de cómo trabajaba.